29 de agosto. Muy buenos días, mis queridos hermanos. ¿Cómo están hoy? Hoy un poco me duele decir que tenemos que celebrar el martirio de un hombre justo y bueno de San Juan el Bautista. Pero así es, no solamente precedió a Cristo en el nacimiento, sino también en su martirio, en su muerte. Era un hombre honrado y santo. Hoy nosotros queremos acercarnos un poquito a esa santidad y a esa honradez. Dios nuestro, tú que quisiste que San Juan Bautista fuera el precursor del nacimiento y de la muerte de tu hijo, concédenos que así como él dio la vida como testigo de la verdad y la justicia, también nosotros luchemos con valentía en la afirmación de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sí, Señor, no me pidas que derrame la sangre. Mejor que luche. No me gusta el martirio. Bueno, esto hay que celebrarlo con un sorbito de café también. Este momento difícil para Juan. Qué bello, qué bello, qué bello. Saben muy bien, hermanos, que su visita no fue inútil a pesar de los sufrimientos e injurias padecidos en Filipo, dice Pablo a los tesalonicenses capítulo 2. Tuvimos valor porque eso es lo que necesitamos. Hoy danos valor apoyarnos en Dios para predicar el evangelio en medio de fuerte oposición. No siempre los vientos soplan a su a nuestro favor y muchas veces nos toca nadar contra corriente utilizando la otra metáfora. Dios nos ha confiado el evangelio y así lo predicamos. Así Dios confía en nosotros, pero no para contentar a los hombres necesariamente, sino a Dios. Qué buen criterio, Pablo. Debemos de hacer las cosas no para ser felices y quedar bien con los demás, sino contigo, Señor. Cuánto nos falta? Porque siempre que hacemos algo, miramos para los lados, ya sea algo malo o algo bueno. A ver algo malo. Quién me vio y algo bueno para ver si si estuvo presente la foto? No la estuvo de Dios que aprueba nuestras intenciones. Como saben, nunca hemos tenido palabras de adulación ni codicia disimulada. Ahí estaban los ayes de Jesús contra los hipócritas y fariseos. Dios es testigo. No pretendimos honor de los hombres y Pablo, aunque no es perfecto, que lo reconoce, que tiene un aguijón en su carne, pero él sabe muy bien lo que dice. No he buscado el honor de los hombres. Podríamos haberles hablado autoritariamente, pero miren, ahora se pone de madre. Pues Pablo, Pablito, al contrario, les tratamos con delicadeza como una madre cuida de sus hijos. Cuando a mí me felicitan el día del padre, digo gracias. Y si me felicitan el día de la madre, digo también, porque todo hombre tiene que tener su lado de ternura, de compasión, de delicadeza para cuidar de los demás. Yo diría que si no hay esa parte, esa dimensión de la compasión, de la delicadeza, no somos completamente seres humanos. Hubo un hombre enviado por Dios. Su nombre era Juan. A la orilla de un río, un hombre predicaba, y hablaba de otro hombre que estaba por llegar. Era Juan el bautista, era Juan el bautista, era voz que gritaba, que llegaba a la hora de la verdad. Hubo un hombre enviado por Dios. Era su nombre Juan, él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. A todo el que quería, conocer los caminos, que Dios recorre a diario, hablando al corazón. El bautista le hablaba, de amor y de justicia, porque estaba a las puertas. Eras el salvador, hubo un hombre enviado por Dios. Era su nombre Juan, él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. Pero el hombre que hablaba, de amor y de justicia, fuía encarcelado, por capricho de un rey. Su cabeza cortaron, su voz siguió gritando, los abusos de un hombre. En el poder, en el poder, un hombre enviado por Dios, era su nombre Juan. Él no era la luz, pero vino a preparar los caminos que conducen a Jesús. Conocidísima catequética aleccionadora es la narración que nos hace Marcos VI del martirio de Juan el Bautista. Juan Herodes estaba, había mandado a prender a Juan, lo metió en la cárcel, lo encadenó. ¿Por qué no lo mandó a matar de una vez? Tenía cierto respeto por él, porque sabía bien que él hablaba la verdad. Pero él tampoco quería cambiar. Estaba viviendo con Herodías, la mujer de su hermano, con su cuñada. Y Juan se lo dijo, le dijo la verdad, que eso no estaba correcto. No siempre se agrada cuando se dice la verdad y muchas veces tiene consecuencias. Ya las vemos. Herodías, por supuesto, aborrecía a Juan. Esto es como una novela. Cuando uno entra aquí en esto, dice que quería quitarlo de en medio, de esas novelas de intriga. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, pero estaba esperando también su hora de ver cuándo, cuándo lo acababa con él. Por ahí los detalles dicen que Herodes quedaba desconcertado cuando escuchaba a Juan. Lo escuchaba con gusto, pero era cobarde, no podía. Estaba apresado por el sistema. Quizás hay mucha gente que quieren cambiar, pero dice ya estoy metido aquí, no puedo salir. De las trabas, de las garras o que de las esposas del poder. Entonces la chiquilla de la mujer bailó en el cumpleaños de Herodes para los magnates, dice aquí el evangelio. La gente principal era los invitados de él, no como Jesús que invitaba a los pobres, a los pecadores, a las prostitutas y comía con ellos. Entonces le gustó tanto a los convidados que Herodes dice algo que promete, algo que ningún hombre debe prometer. Pídeme lo que quieras que te lo doy. Eso solamente lo puede decir Dios. Pero esas son, digamos así, los engaños y los desabruptos que da el tener poder. Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino, vaya, vaya, vaya. Y fue donde la mamá y dijo aquí es el momento. Pídeme la cabeza de Juan el Bautista y lo demás. Ya todos ustedes lo saben. Fueron a recoger ese cadáver. No me encanta nada cómo termina este evangelio, pero así es. Un testimonio y una fidelidad hasta el derramamiento de la sangre. Yo no quisiera que esto siga ocurriendo, sino que a todo el mundo se le respete por decir la verdad. Se respete su libertad de pensamiento y de expresión. Que se respete la vida. Señor, me has mirado a los ojos. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Señor, tú sabes bien lo que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos. Mi cansancio, que a otros descanse. Señor, me has mirado a los ojos. Amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti, junto a ti buscaré otro mar. Solo sé decirte y quiero hacer mía la letra de esta canción. Aquí están mis manos. Tú no las necesitas. Tú sigues haciendo el bien, pero necesitas de nuestro cariño, de nuestra mirada sincera y de nuestra sonrisa para hacer sonreír a la gente que está triste. Necesitas de que no tengamos ninguna objeción para dedicarle un ratito a una persona que aparentemente no es tan importante. Aunque ya sabemos cuáles son los criterios de Dios, de quién es el más importante. Los pequeños nos dan ejemplos de grandezas. Veo personas todos los días que en medio de su pobreza sonríen. En medio de todas sus necesidades, de sus luchas, cómo saben sacar una sonrisa sincera y una palabra de gratitud. Se nota en el rostro. Y yo quiero mantener esa sencillez de los niños, no estar pensando mal de los demás, ni formándome prejuicios, sino aceptar a las personas como son y saber perdonar y olvidar. Es mi deseo y también deseo para ti mucha salud, salud física y espiritual. Dios bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y también un fuerte abrazo en la cercanía del amor de Dios.